A continuación, Matemática Segundo Primaria. Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Flor y en esta oportunidad estaremos aprendiendo el tema de Matemática, Comparación de Fracciones, para segundo grado del área de Matemática. Pero si en casa hay alguna persona que sufre alguna discapacidad, pues invítalo para que venga a aprender porque este tema le ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas de Matemática como el análisis, el razonamiento, la medición y comparación. Pero antes de empezar, te sugiero que por favor laves tus manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos. Si no lo tienes a la mano, puedes utilizar el jabón antibacterial o gel antibacterial, como lo voy a hacer yo en este momento. Vamos a saludar también a nuestro intérprete de lengua de señas, él es Mauricio. Hola Mauricio. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Nuestro tema es Comparación de Fracciones. Pero antes de iniciar, vamos a mover esas manitas, porque yo sé que tienes mucha energía allá en casa, y vamos a hacer una dinámica que yo sé que ya la conoces. Esta es una canción que se llama Palo Palito. ¿La conoces? Muy bien, yo sé que sí la conoces. Bueno, pues para iniciar con nuestra canción, vamos a enseñar que vamos a utilizar los dedos índices, los dedos meñiques y nuestros dedos pulgares. Nuestros dedos índices van a ser el palo, y nuestros dedos meñiques van a ser el palizo. Nuestros dedos pulgares, E, E, E. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ensayo. La canción dice así. Palo, 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 palito, palo, E. E, E, E. Palo, palito, palo, E. ¿Verdad? Que está muy fácil. Vamos a hacerlo otra vez. Lo vamos a hacer un poquito más rápido, para que tú aprendas y te diviertas. Palo, 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 palito, palo, E. E, E, E. Palo, palito, palo, E. Muy bien, te felicito porque lo has hecho muy bien. Bueno, nuestro tema para hoy es comparación de fracciones. Pero vamos a iniciar recordando un poquito qué es una fracción. Yo sé que tú te acuerdas porque tu maestro o maestra te lo ha enseñado antes. Una fracción, recuerda, ¿cómo utilizamos las fracciones? ¿Será que las utilizamos en nuestra casa? Por supuesto que sí. Utilizamos las fracciones cuando vamos a la playa y nos compramos un rico coco. Y partimos ese coco a la mitad y tú le compartes un pedacito a alguien más. Ahí estás utilizando una fracción. También utilizas la fracción cuando tu mamá va al mercado o tus papás van al mercado y compran una rica papaya. Una papaya madura y quieren compartirla con todos los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, tu mamá dirá o tu papá dirá, vamos a partir la papaya en siete pedazos iguales. Ahí están utilizando una fracción. También utilizas la fracción cuando compras una libra de azúcar, pero solo quieres utilizar la mitad de la libra de azúcar. Entonces, esa es una fracción también. O cuando estamos con ganas de comer algo por la tarde y nos comemos una rica naranja que tiene vitamina C. La partes en cuatro pedazos y esa es una fracción. Ahora sí, yo sé que sí te acuerdas de la fracción. Vamos allá a adentrarnos al tema. La fracción. La fracción, como se dice aquí, es una unidad o un entero que puede estar partida en varias partes iguales. Leamos lo que dice, por favor. Es la división de un entero o una unidad en una o varias partes iguales. Pero la fracción también tiene partes. Una de sus partes es el numerador. El numerador es la parte de la fracción que nos indica cuántas piezas vamos a tomar de esa fracción. Mira, aquí la flecha me indica cuántas piezas estoy tomando. En este caso, ¿cuántas serán? Excelente. 100 puntos para ti. Es solamente una pieza. Ahora, vamos con la otra parte, que es el denominador. El denominador nos indica en cuántas partes tiene que estar dividida nuestra unidad. Vamos a ver si recuerdas. Esta papaya, ¿en cuántas partes tenía que estar dividida? ¿No te escucho? Excelente. Tiene que estar dividida en siete partes iguales. Entonces, ese es nuestro denominador. En este caso, el denominador es dos. Dos. Quiere decir que nuestra fracción está partida en dos partes exactamente iguales. Para que comprendamos el tema de hoy, la comparación de fracciones, no vamos a utilizar frutas ni ninguna otra figura. Porque no es lo mismo que te den la mitad de una manzana grande a que te den la mitad de una manzana pequeña. ¿Cuál preferirías tú? Muy bien. Yo sé que preferirías la grande porque tienes más. Pero hoy vamos a aprender a comparar fracciones con figuras exactas. Entonces, pero para ello, quiero que recuerdes un poco lo que te han enseñado en la escuela. Yo sé que tú eres muy inteligente allá en casa. Y vamos a aprender las fracciones. Vamos a recordar que una fracción comienza teniendo un entero o una unidad. ¿Por qué se llama entero o por qué se llama unidad? Se llama así porque está completamente entero. No está dividida en ninguna parte. Entonces, eso se llama unidad. Muy bien. Excelente para ti. Luego, cuando ya he dividido una fracción por dos partes exactamente iguales, esas partes se llaman medios. Quiere decir que esta fracción tiene dos medios. Cada parte es un medio. Así como lo dice mi cartel, es para que tú te acuerdes. Excelente. Vamos con la siguiente. Yo sé, a ver si adivinas cuál es. ¿Se adivinaste? ¿Qué sigo después de medios? Excelente. Siguen los tercios. Los tercios me indican la misma palabra que se divide en tres partes iguales. Tercios. Las palabras siempre nos dan ahí alguna pista. Tres partes iguales es igual a tercios. Vamos con la siguiente. Yo sé que tú tienes muchas ganas de aprender. Ahora vamos con los cuartos. Los cuartos quiere decir cuatro partes partidas o divididas exactamente iguales. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Esos son, así se llama cada parte de esta fracción. ¿Cómo te dije? Cuartos. Excelente. Vamos con la siguiente fracción. Porque tú eres muy inteligente, yo lo sé. Y sabes que se llaman quintos. Los quintos significa que una unidad está dividida en cinco partes iguales. Por eso se llaman fracciones. Luego vamos, y ahora ¿cuál vemos? Tú no vayas a decir, yo solo veo un seis ahí. No. Estos se llaman sextos. Quiere decir que mi unidad está dividida en seis partes iguales. Recuerda siempre que el denominador es el de abajo y nos indica en cuántas debemos dividir. Y el numerador está arriba y me indica cuántas tengo que tomar. Entonces tomé una, pero está dividido en seis. Excelente. Vamos con la siguiente. Séptimos. Los séptimos están divididas, o la fracción de séptimos está dividida en siete partes completamente iguales. Y se llaman séptimos. Ahora, vamos y seguimos aprendiendo. Vamos con los octavos. ¿Sabes por qué a ti, tú conoces la palabra octavos? Yo sé que te gusta jugar fútbol. ¿Y por qué crees que se llama octavos de final? Porque hay ocho equipos, pero solamente un equipo será el ganador. Por eso se llama octavos de final. Porque está dividido en ocho partes. Estos son octavos. Recuérdalo bien. Vamos ahora con otra fracción. Esta fracción, ¿cómo se llama? Novenos. Excelente. Lo hiciste muy bien. Los novenos están divididas en nueve partes exactamente iguales. Pero solo tomamos uno, entonces sería un noveno. Cada parte se llama un noveno. Y vamos con la última. ¿Cómo se llamará esta última? Yo sé que lo conoces, que sabes su nombre. Se llama décimos. Los décimos son diez partes exactamente iguales de una fracción. Y aquí tiene su nombre. Décimos. Excelente. Excelente. Lo has hecho, pero súper bien. Ahora, vamos a aprender a comparar fracciones. Lo vamos a aprender por medio de esta tabla. Recuerda, recuerda siempre, la unidad o entero siempre está exacto. No le puede faltar ni un pedazo. Recuerda que si tú vas a la panadería o a la pastelería y compras un pastel, tú compras uno que esté entero. No compras uno que ya le falte alguna parte. Vamos a comparar ahora. Esta tira es mi unidad o es mi entero. Ahora vamos a aprender cómo está compuesto. Una unidad es uno entero. Puede estar formado por dos medios. Entonces mi mamá dice, vamos a cortar una sandía en dos partes iguales. Entonces tú sabes que cada parte se llama un medio, un medio. ¿Cuántos medios tiene la unidad? Dos medios. Seguimos porque vamos a aprender más. Ahora, vamos a comprobar también que una unidad puede estar compuesta por tres tercios. Cada parte, cuando se divide en tres, cada parte se llama tercios. Excelente. ¿Estás aprendiendo en casa? Muy bien. Bien, vamos ahora a conocer la siguiente parte. La siguiente parte se llama cuartos. Recuerda que ya los habíamos visto. Los cuartos es cuando se divide en cuatro partes exactas. Entonces, un entero tiene cuatro cuartos. Así como lo estamos organizando acá. Un entero tiene cuatro cuartos. Luego vamos con los quintos. ¿Sí? ¿En qué grado estás tú? Estás en segundo, pero pronto pasarás a otro grado porque hoy aprenderás mucho. Vamos con los quintos. Una unidad tiene cinco quintos. Pregúntale ahí en casa a tu hermanito o a tu hermanita si sabe, ¿cuántos quintos tiene una unidad? Y tú le vas a dar la respuesta. Una unidad tiene cinco quintos. Vamos con la otra parte. Vamos con los sextos. ¿Sí? Sextos significa seis. Entonces tiene, la unidad tiene seis partes iguales. Vamos a ver. Estamos colocando poco a poco. Seis partes iguales. Muy bien. Vamos con los sextos. ¿Qué sigue después? A ver, dime por favor. Ay, más fuerte porque no te oigo. Excelente. Ahora siguen los séptimos. Los séptimos significa siete partes exactamente iguales. Vamos a colocar nuestros séptimos de esta manera para que los conozcas. Siete partes iguales. Aquí me está quedando un poquito torcidito, pero yo sé que en tu casa tú lo vas a hacer. Muy bien. Los séptimos. Siete partes exactamente iguales. Muy bien. A ver, ahora, ¿qué nos corresponde? Tú que ya repasaste las fracciones con lo que te acabo de mencionar. Dos octavos. Excelente. Para los octavos vamos a decir que son ocho partes exactamente iguales de una unidad. Estamos comparando fracciones. Luego te voy a explicar por qué estamos pegando todo esto. Son los octavos. Ocho partes exactamente iguales. Y vamos a ir con los novenos, que tienen que ser nueve partes. Los novenos, recuerda siempre que son nueve partes que tienen que estar divididas de forma equivalente. Equivalente significa igual o parecido. Bueno, aquí ya están las nueve partes. Entonces vamos a hacer diez. Entonces vamos a hacer diez. Ahora nos toca los décimos. Los décimos son diez partes iguales. Pero para utilizarlo acá y hacerlo un poquito más rápido, vamos a cortar una tira para que yo te pueda explicar. Recuerda, por favor, siempre lavarte tus manos al menos 20 segundos con agua y jabón. Y si no tienes a la mano agua y jabón, entonces puedes utilizar tu gel antibacterial. Y lo más importante es que no debes salir de casa. Debemos estar en casa, debemos estar en casa porque en casa vamos a aprender muchas cosas nuevas. Entonces vamos a ver los décimos. ¿Qué parte nos correspondía? Décimos. Una unidad, entonces, está formada por diez décimos. Diez décimos. Bueno, ahora sí. Te voy a decir, te voy a explicar cómo vamos a trabajar o cómo vamos a aprender este tema. Como estamos comparando fracciones, tú te estás dando cuenta que una unidad puede estar formada por diferentes fracciones. Una unidad puede estar formada por dos medios, por tres tercios, por cuatro cuartos, por cinco quintos, por seis sextos, por siete séptimos, por ocho octavos, por nueve novenos y por diez décimos. Excelente. Ahora, esto me muestra cómo puedo yo formar fracciones, pero ahora vamos a aprender qué fracciones son iguales, aunque estén escritas de diferente manera. Por ejemplo, si tu mamá te dice, Juanito, fíjate que te voy a dar media manzana. Tú te pones contento porque tu mamá te está dando algo, pero si en cambio te dice, Juanito, fíjate que no te voy a dar media manzana, lo pensé mejor. Fíjate que te voy a dar, te voy a dar, porque te portaste bien, te voy a dar dos cuartos de manzana. Y tú piensas, wow, tengo más manzana, pero realmente tienes lo mismo. Mira, un medio, vamos a quitar estos de acá. Vamos a pegar un poquito de esto. Entonces, vamos a decir que un medio es igual a dos cuartos. Un medio es igual a tener dos cuartos. Mira, tiene exactamente la misma, el mismo tamaño, pero está escrito de diferente forma. Un medio es lo mismo que decir dos cuartos. ¿Sí? ¿Estás aprendiendo? Excelente. Vamos a ver otro ejemplo. Si un medio es igual a dos cuartos, vamos a aprender, ¿qué otra fracción se puede parecer a dos cuartos? A ver. Muy bien. Un medio es igual a dos cuartos y estos dos cuartos también son igual a cuatro octavos. No me crees. De verdad no me crees. Ahorita vas a ver. Un medio, dos cuartos. Vamos a probar con los octavos. Un octavo, dos octavos, tres octavos y cuatro octavos. Mira, estas fracciones son equivalentes, son iguales. Miren exactamente lo mismo, aunque estén escritas de diferente manera. Miren, un medio es igual a dos cuartos y es igual a cuatro octavos. Esa es nuestra comparación de fracciones. Vamos a hacer otra comparación diferente. Vamos a comparar ahora... Vamos a comparar los sextos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en comparar los sextos? Muy bien. Vamos a comparar los sextos. Pero para eso voy a quitar estos números porque solo era para ejemplificarte cómo lo vamos a hacer. Ya no vamos a utilizar los séptimos. Ya no vamos a utilizar los séptimos. Ahora, vamos a utilizar los sextos. Aquí ya tengo los sextos. Vamos a comparar los sextos con los tercios. Vamos a quitar los octavos también para que tú te des cuenta cómo se pueden comparar las fracciones. Vamos a comparar los... ¿Qué dijimos? Excelente, los tercios. Vamos a ver que un tercio es una parte de tres. ¿Un tercio es igual a cuántos sextos? A ver. Muy bien. Es igual a dos sextos. Entonces, vamos a quitar esto. Un tercio es igual a dos sextos. ¿Sí? Miren, mide exactamente lo mismo, solo que está escrito de diferente manera. Esa es comparación de fracciones. Ahora, ¿qué otra pieza o qué otra fracción crees tú que vale lo mismo que un tercio y un sexto? A ver, dime. ¿Recuerdas? ¿Qué otra fracción vale lo mismo o mide lo mismo que un tercio y dos sextos? Muy bien. Los novenos. Los novenos son estos pedacitos porque están partidos o están cortados en nueve partes iguales. Entonces, un tercio tiene dos sextos. Averigüemos cuántos novenos tiene. Tiene un noveno, dos novenos y tres novenos. Estamos comparando, ¿sí? Un tercio es igual a dos sextos y es igual a tres novenos. Y vamos con la última comparación que haremos hoy. Aquí ya se me está cayendo todo, pero no te preocupes porque aquí lo vamos a solucionar rápido. Vamos a comparar ahora esta fracción que es un quinto. Vamos a comparar un quinto de fracción. ¿Sí? Un quinto de fracción. Ya sabes, ¿con quién lo podemos comparar? Te estoy dando una pista. A ver, muy bien, lo podemos comparar con los décimos. Un quinto quiere decir una parte de cinco, pero esa parte de cinco es igual a dos partes de diez. Vamos a despegar esto. Para que tú tengas la idea clara. Muy bien. Entonces, este quinto es igual a dos décimos. Demos un repaso así rapidito. Una unidad puede estar dividida en varias partes, pero vamos a comparar tres. Un medio es igual a dos cuartos. Ese medio es igual a dos cuartos y también es igual a cuatro octavos. Un tercio es una parte de tres. Puede dividirse en un sexto y un sexto. Tiene dos sextos y es igual a tres novenos. Y por último, un quinto está compuesto por dos décimos. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Vamos a seguirlo repasando. Pero tú no te enojes cuando tu mamá te diga, a Juanita le voy a dar cuatro octavos de pastel y a ti solo te voy a dar un medio. No tienes por qué enojarte porque mira, significa exactamente lo mismo. Igual, si te dicen, le voy a dar un tercio de pizza a Maritza y a ti te voy a dar dos sextos. Tú sentiste que te dieron más, pero exactamente significa lo mismo. Entonces, quiero que repases estas actividades en casa porque esto te va a ayudar más adelante a trabajar y aprender las fracciones equivalentes. Entonces, te recuerdo, por favor, que hoy aprendimos la comparación de fracciones. Repasamos un poquito sobre el tema de fracciones. ¿Qué es una fracción? Recuerda que las partes de la fracción son numerador y denominador. Aprendimos la comparación de fracciones y siempre ten en cuenta que puedes decirle a alguien adulto en tu casa qué fue lo que aprendiste hoy. Además, te recuerdo que este mes tenemos varias actividades que podemos celebrar. Este mes tenemos la primera actividad que es el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente. Por favor, siempre recuerda cuidar a nuestro planeta Tierra porque el planeta Tierra nos da aire, nos da agua, nos da alimento. Es nuestra casa. Recuerda siempre cuidarla. No olvides tampoco guardar tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Cuando regreses a clase, le puedes decir a tu maestra todos los trabajos que hiciste viendo la televisión y aprendiendo mucho. Te invito también, recordando el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, que puedas reducir el uso de plásticos, reutilizar lo que puedas para que nuestro planeta esté bien cuidado. Recuerda que nuestro planeta Tierra llora cuando contaminamos mucho. No olvides también reciclar y cuidar todo lo del medio ambiente. Por favor, como estamos cuidando nuestra salud también, no olvides utilizar tu gel antibacterial, como lo dice mi amigo el lápiz. Mira, ves que el lápiz está acá, nos dice, por favor, lávate las manos con abundante agua y jabón, al menos 20 segundos. Si no tienes, utiliza gel antibacterial y si es muy necesario, utiliza la mascarilla, por favor. Y espero que hayas aprendido mucho hoy. Te recuerdo, quédate en casa y nos vemos hasta la próxima.